¡Ups! RyanCGaming Welcome Thank you for coming to the stream Y el Friest esta funcionando Uy, y tengo juegos de Friest Ya, New Friest, estoy buscando Friest Lo que pasa es que se ha tomado oro Y puedo ponernos otros sombras Puedo sacar una arena para mañana O botar los palitos de tierra Realmente, y lo digo aquí hasta que todo usted No es pirada que viene de gente Mediteria de Specta Saludos a Blackdemon123 WDNA89 Okatsuya Y... ZB8D Pueden poner a ver el stream cabros Se agradece mucho Y si le pueden dar un like al botoncito Se agradece aún más Pueden poner a ver Jajaja 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 Prácticamente no me gusta mucho O sea, a menos que sea el standard Stupid Nate que está ahora rondando Hoy O sea, a menos que sea una vez Que espacanable A ver... ¡Ya, vos! ¿Verdad? Puta, la juega de tantas juegas que puedo haber sacado ahí... Una juega que no me guste pa' nada... ¡Pero nooo! A ver... Derrajo dos, derrajo cuatro... Seis... Voy a darle más dos a esto pa' robar otra carta... Y voy a darle más dos a esto pa' robar otra carta... Vamos a hacer el tirote que es esta wea... Eh, Ice Block... O puede ser... Eh... Mirror Image... Por ejemplo, no... Me tiene que bajar un Belcher ahora... O sea, hay que bajar el Pyromancer, ¿no? A ver, ya se nos pone... Au... Au... ¿Lo matas? ¿Lo rematas? Yo lo puedo curar... Yo lo puedo curar... Yo lo mismo, bro... Y yo lo mismo... Y yo lo mismo... Wow... No... Ya... Voy a tener que bajar el Belcher... Porque no quiero perder... No quiero perder esa bestión... Ya, esa wea es Ice Block... Listo... ¡Sorprendiendo a nadie! Mierda, estamos a punto de llegar a turno 6... ¡Concha el Moro, Blizzard! No, no quería Blizzard... ¡No vale, no vale! ¡Sorprendiendo a nadie! A ver... Me atajo... Me agarro de carta... ¿Por qué me salen tantos Mad Scientist? No quiero estas wea... Me agarro de carta... Nice... Nice... Me agarro de carta... Ah... Esta es la de Gigante... Que interesante... ¿Pero será? ¿Pero ahí está? Ya... Dejad... Para el Tiff... ¡Cuántos?! ¡Sois un PRIMES, por Dios! ¡Todos esos martes pegan 4! ¡Que hiciste terrible! A ver Quédate callado Quédate no Quédate en la mesa Pega 2 Y mejor dos a todo Pega 2 Y esto se puede simplificar acá Otro dupliquenconcha el mono No pa ríen, no va ya, me cae bien Pega 2 Pega 2 Pega 2 Pega 2 Pega 2 Pega 2 A ver, ahí mato uno automáticamente Y me robo otro A ver A ti te pego uno Este me lo robo, queda para mi Gracias Aja Tu callado Y te mueres Y tu te simplificas Aja Buena Listo Ha salido el problema Que bonito Qué bonito Qué bonito Con Bruno Qué malo es que él tiene más males DE LA CONCHA a tu madre ya no importa, esa huella me lo bajo al tiro a ver a ti, te bajo de una ya lo quiero bajar de 15 hasta que pueda matarlo porque si no gigantes van a llover por qué sí y por qué no y eso no es bueno concha y bueno, no con un hueón no, wey voy a tener que simplificar toda mi hueá ya sé que al menos ya no tiene más duplicates, así que no puede sacarme doble silvana si esa hueá no puede ser, puede ser mirror image, puede ser counter, se joda de todo venga pa'ca espera ya, te quedan dos turnos limpiarme la mesa y matarme flame strike, de partida más fácil debería decir que la chucha ya, poder de héroe, algo ajá matamos a ese, dice él, no hay problema mato esto lo pego ahí lo bajo en uno y ya, pues vamos lo tengo en uno de vida, no puede romper la hueá a ver mata al cultista el cultista le da más uno a mi hueá y después el hueá se queda con el premio que cualquier hueá que haga uno le daño no hay problema ah ya, no importa, no importa no se quedó con eso no tengo nada que curar Ooooooh shit Ooooooh shit, mira ahí está, la voy a ganar por una chucha Mmm, Alex, motherfucking traza ¿Colinua para matar eso? Debe gastarlo todavía No sé cómo que es eso Puta, la weá, me cagó Lo obligó a ocuparlo de forma defensiva, si al menos Chucha, ya me sacó las Peacons Uff Au Au, au, au Eso dolió Mira que bonito Eeeeeeeh, Aleksdrasa o Ragnaros ¿Cuál es más peligroso? Todos son más peligrosos que las conchismales, pero al menos este puede dirigir el ataque Ok Eh, ups, yo no soy Yo no soy Yana Ok, olvidé se me quiere irte ahí Pequeñitos, pequeñitos, ya, cuate tu hueón, hueón, que chucha ¿Dónde fue la mierda? Yyyyyy, le gustó, mi amor Cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ya, bahía, yo igual tengo las cantarias, hueón, mira que bonitos son No me gusta Isera, no me gusta Isera ¿Me mata? No, si me matara no estaría tradeando Oh, oh, Ragnaros, no, mal Ragnaros, don't do it Cochín Ok Le subo hasta cuáles las manos Y de todo menos ya perdí Tres, seis, siete, ocho Se no tiene ningún daño Y al estrazar no me pega Me queda un turno Por la chucha, no Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejjejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje No, no, por Ragnaros, ¡ahí no, po! A ver, voy a tirar... Esto primero Ahí mato tres Ya no le queda más secretos en el deck Puedo matar mis Silvanas para robarle algo No es lo que esperaba Allá Ya, y al menos cuando empiece mi próximo turno esa agua se muere No, I'm sorry, I'm sorry, no me hago Uh-oh Uh-oh Ok Fucking duplicates, man Fucking duplicates Ya, mucho Déjame ver que hija lo tengo acá No, no sé